El proyecto de la Escuela Taller que termina hoy termina de manera exitosa, para nosotros objetivo cumplido tanto desde el punto de vista de haberlos podido formar en esos oficios y que hoy estén mucho más preparados para incorporarse al mundo laboral como en la parte práctica. Hoy abrimos, podemos inaugurar este albergue urbano que a partir de ahora prestará un nuevo servicio a la ciudad especialmente diseñado y pensado para que las asociaciones bilbilitanas en esos programas, en esos proyectos que tienen de intercambio con otros homólogos de otros municipios cuando vienen a pasar unos días a la ciudad tengan un espacio donde poder acoger esa actividad de pernoctación. Por tanto, estamos satisfechos, hoy hemos hecho la clausura. Han sido unos meses duros, de mucho trabajo, pero que además el estado de alarma también nos hizo clausurar las instalaciones durante dos meses y hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional para acabar en un tiempo y también adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder continuar con la formación. Bueno, la verdad que ha sido un trabajo y un esfuerzo muy grande durante 18 meses. La Escuela Taller ha realizado sus actividades. Los primeros seis meses han sido formativos en la sede de nuestra escuela, en el polígono Media Vega y el último año nos hemos dedicado a la rehabilitación de este espacio para convertirlo en el albergue urbano que hoy me imagino que podéis ver a través de las cámaras. Realmente estamos orgullosos con una sensación agridulce porque nuestra idea era continuar con un nuevo proyecto que en este caso iba enfocado al centro de ocio juvenil pero que podía tener perfectamente un encaje también en este edificio como una especie ciudadana o de expresión ciudadana. Lamentablemente la situación del gobierno de Aragón al que le han sido retirados los fondos que tenía para escuela-taller, para formación no lo permite en estos momentos. Esperamos que sea un hasta luego, que sea en breve cuando se proceda al procedimiento de concurrencia competitiva de nuevas escuelas-taller y nueva formación. Creo que es algo obligatorio en un momento en el que el empleo requiere que las personas que acceden a él tengan una formación y creo que es una excelente forma que ya está muy contrastada a lo largo de los años que la escuela-taller es una forma adecuada para las instituciones locales, para las instituciones públicas pero también para otro tipo de ONGs para facilitar la formación. Bueno, pues desde luego el proyecto del Alberto Urbano nace con esa vocación de poder colocarnos junto a las asociaciones milibilitanas y apoyarles en la organización de sus actividades. Si bien es cierto, cuando este proyecto se inicia hace un año y medio nadie se le pasaba por la cabeza tener unas infraestructuras que pudiesen dar un servicio sanitario a la ciudad. Hoy estas instalaciones, desde luego, podrán estar a disposición de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma si en algún momento se necesitase para poder acoger aquí a personas en las que sea necesario algún confinamiento parcial estar algunos días en cuarentena o en cualquier caso nosotros nos pondremos a disposición del Departamento de Salud por si estas instalaciones pudiesen ser beneficiosas para la lucha contra el COVID. ¡Gracias! ¡Gracias!